Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos al día del unboxing de la LUT Crate contaros que aunque parezca más pequeña era una de las que más ilusión me hacía porque venía con un par de cosas que a mí me gustaban y la verdad es que yo ya la he abierto y ya la he visto y me encanta lo que viene dentro pero ahora lo vamos a abrir juntos y os voy a enseñar un poquito que podemos encontrar en el interior y como creo que no he quitado la dirección por eso os la he quitado de cámara en un momento pero ahora mismo os la devuelvo mirad, lo que viene dentro es literalmente un, bueno para montar de Thor Ragnarok muy muy contenta de que venga porque viene el martillo de Thor bueno no es de Thor Ragnarok es el martillo de Thor sin más y dentro vienen todos los productitos que vamos a dejar por aquí a un ladito y os los voy a enseñar de uno en uno así que vamos a ello y esto sí que lo vamos a montar y haremos una foto y la pondremos en Instagram con eso, como ya os he dicho con el martillo de Thor mirad, mirad por un lado viene Thor vs Loki una de las figuras como la de esta de aquí de Aliens que os prometí que la íbamos a montar en el canal pero salió el vídeo súper mal al final la montamos y la verdad es que está muy muy chula y en este caso tenemos la de Thor vs Loki como ya sabéis no es un juguete y lo especifica porque son coleccionables y la verdad es que son muy muy chulas y están muy bien hechas así que la montaremos no os prometo nada porque no sé qué tal saldrá el vídeo porque al final efectivamente no es un juguete porque es complicadísima de montar pero sí que irá a la montaña bueno montaña a la estantería de las figuritas por otro lado viene la camiseta que no me digáis que no es bonita es una pasada es de los cazafantasmas pero con aires de los años 70 muy 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 chula si me quejo de algo de la Loot Crate es que las camisetas cada día son literalmente más pequeñas he tenido que modificar la talla me da la sensación de que me están mandando la M de niño si os soy sincera porque me iréis a contar a mí que esto es una M pero sí que le sacaré partido porque es súper súper chula igual que la de Zelda que utilicé para el Madrid Gaming Experience que si no lo habéis visto tenéis un vídeo sobre todo lo que pudimos ver allí muy chulas las camisetas la verdad que sí por otro lado viene un fin de Drácula este de aquí de Loot Crate ya sabéis que tengo cuatro pines ya puestos en un en un corcho que tengo en la habitación este será el quinto porque es la quinta Loot Crate que recibo me encanta siempre que la recibo la verdad está muy 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 bien este pin es un poco como no sé Drácula está un poco como desfigurado no sé si lo podéis ver pero bueno está muy bien la verdad que sí por otro lado de Buffy que era una serie que yo seguía bastante yo creo que todos los de mi época o cerquita hemos seguido esta serie viene un marca páginas que es este de aquí lo estaba dejando a la espera de poder haceros el vídeo porque lo voy a utilizar la verdad es que esta es de las cosas que sinceramente yo sé que puede ser de coleccionista pero yo la voy a utilizar porque hay que darle uso a las cosas y me estoy leyendo ahora mismo un libro de Stephen King y lo voy a poner ya y por último viene esta figurita de Stranger Things que es de exactamente Eleven vs de Mogorgon de Mogorgon Eleven vs de Mogorgon contaros que vienen las piezas esto hay que montarlo vale no es la típica figurita que uno puede dejar dentro de la caja porque hay que montarla yo la abrí en su momento para ver exactamente como venía porque me parecía que no podía venir así así que viene tal que así mirad viene en dos partes si no me equivoco y vamos a ver si queréis si la podemos montar ahora en un momento para que la veáis la verdad es que está muy chula parece ser que es de una serie de artistas de Loot Crate es de J. Salvador y esto viene pegado vale ahora ya lo tenemos vale pues mira esto viene por aquí entiendo que esto es la base y ella tiene que ir aquí en donde están los dos agujeritos pero no sé hacia que lado si hacia acá vale viene así y esto habrá que ponerlo en esta parte de aquí si efectivamente bueno ha sido bastante facilito de montar y así es como queda la figurita de Stranger Things así que hasta aquí el unboxing de la Loot Crate os voy a dejar debajo un link que al final nunca os dejo para poder suscribiros y creo que os sale un poquito más barata son cinco productos vienen desde Estados Unidos si estáis en España como siempre pues hay que pagar envío eso es siempre sí o sí pero la verdad es que a mí me merece la pena porque vienen cosas muy muy curiosas y muy muy exclusivas y para muy frikis como lo soy yo y no lo niego así que si os gusta no olvidéis que abajito tenéis el link y darle al like obviamente a este vídeo para que sigamos haciendo y nosotros nos vemos en el próximo vídeo chao chau chau chau